Yeah, sé que te lastimé y que no me di cuenta de cuánto me amabas, sé que te lastimé Baby, perdóname por la noche que yo te dejaba sola y no me di cuenta que así te alejé Ya todo murió y me ilusioné, y ahora que no está yo no sé qué hacer No quiero llorar pero es que no eres, solo recordar que fuiste mi mujer Ya todo murió y me ilusioné, y ahora que no está yo no sé qué hacer No quiero llorar pero es que no eres, solo recordar que fuiste mi mujer En el pasillo de la casa cruza tus recuerdos, las veces cuando estábamos juntos allá en cuero Borrachos disfrutando, fumando y... ¡Dale!